Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del viviente Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran principales y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Muchísimas gracias.